el nivel de exposición en el mercado forex es algo bien importante de saber determinarlo y para ello necesitamos del tiempo para saber ese nivel de exposición en el mercado el tiempo nos dirá ese ese detalle que es muy importante y para esto hay que verlo reflejado directamente en el gráfico de precios esto me ayudará a determinar ciertas condiciones de mercado me ayudará a determinar también la liquidez en el mercado y como consecuencia también me ayudará a determinar los mejores momentos para operar en el mercado hay ocasiones en que usted puede estar en las principales horas de cada sesión pero simple y sencillamente el mercado no se mueve y eso se debe tal vez a la influencia de algunos fundamentales y en otras ocasiones se debe a determinados días en determinados días no siempre va a existir la misma liquidez en este caso el día martes no puede ser o no puede tener la misma liquidez del día lunes y así sucesivamente con los posteriores días entonces es muy importante que tengamos presente el tiempo pero principalmente para qué pues para determinar esa liquidez algo que es muy importante también es que en base a esto de la exposición en el mercado del tiempo usted va a saber determinar el volumen en la volatilidad y como consecuencia la liquidez el volumen como usted ya debe de saberlo es un sinónimo de masas de multitudes de muchos traders que se están moviendo en una dirección cuando el mercado tiene volumen como consecuencia tenemos que el precio se está moviendo en una cierta dirección y para eso pues es necesario que usted sepa trazar las líneas de vigencia esas líneas de vigencia le estarán ayudando a saber si existe vigencia en el movimiento actual y eso significa que existe cierto volumen en una dirección en este caso utilizando este gráfico de una hora puedo trazar una línea de tendencia bajista y determinar que anteriormente existió ese volumen hacia la baja el mercado estuvo bajando y cuánto tiempo le llevó realizar todo ese recorrido pues usted mismo debe de saber determinarlo todo esto es exacto no necesita estar utilizando absolutamente ningún indicador o estar observando qué tanto dinero se se está metiendo en el mercado sabemos que es imposible medir qué tanto dinero se está metiendo en el mercado en este momento ya que ni usted ni yo sabremos qué tanto dinero estará metiendo un trader nuevo o un trader que ya tiene algunos años en esto de las inversiones en forex entonces es importante primero determinar la liquidez esa liquidez pues está compuesta por el volumen y por la volatilidad hay ocasiones en que puede existir alguna de las dos y hay ocasiones en que definitivamente ninguna de ninguna de esas dos variables existe en el mercado y como la veremos reflejada pues en base al tiempo el tiempo se ve reflejado en el mercado en las velas el tiempo es muy importante para estar operando el mercado y se va reflejado en esas velas todas las velas que usted observa contienen pips eso es muy cierto pero esos pips en cuánto tiempo se han movido en cinco minutos en 20 minutos en una hora eso es lo que usted debe de saber determinar y respecto a qué pues respecto a lo más reciente a la parte anterior pero más reciente eso es lo que nos sirve como referencia para estar determinando ciertas ciertas variables como el volumen o la volatilidad en este caso el mercado estuvo bajando fíjese tenemos un movimiento bajista y contiene volumen bajista pero en el momento en el que vemos un quiebre de ese volumen pues obviamente existe un abandono de posiciones de hecho esos quiebres los quiebres recuerde que representan un abandono de posiciones y se dan a consecuencia de eso no representan una entrada en el mercado las entradas en el mercado se realizan por otros criterios con mucha más lógica y con mucho mayor fundamento que un simple quiebre de línea de tendencia entonces de eso vamos a hablar en las próximas sesiones pero de momento es importante saber que el volumen existe en el momento en el que se sostiene un movimiento si usted observa que el mercado está realizando un movimiento alcista y se sostiene que simple y sencillamente no existe ningún otro cambio de dirección entonces ahí existe ese volumen si observa que el mercado está subiendo pero de una forma lenta existe volumen pero no tanto así la volatilidad para representarlo de una forma mucho más precisa tenemos que el mercado realiza un movimiento alcista de este tipo y finalmente si llega a un cierto nivel de pips supongamos que usted realiza una entrada en una compra en ese punto que le estoy señalando y determina un take profit en la parte alta y finalmente al paso de unas horas si obtiene ese objetivo que existió ahí que existe existe volumen eso es muy cierto existe volumen porque existió el suficiente dinero como para presionar al precio en dirección alcista existieron suficientes traders para presionar al precio en esa dirección y finalmente llegar a ese punto ahora sí que de take profit que es lo más importante aquí determinar el tiempo que tanto tiempo se tardó esa operación pudo haber tardar se pudo haber tardado algunas horas eso es importante que usted cada vez que entre en el mercado y realice alguna operación usted determina que tanto tiempo se está tardando en cumplirse cuál es lo más idóneo cuál es el escenario más ideal que el mercado debe de hacer pues fíjese que no hay ningún escenario ideal para estar obteniendo beneficios del mercado lo mejor sería que todas las operaciones que usted realice tuvieran esa liquidez pero hay ocasiones en que carecen de alguna de esas dos variables y en este caso tenemos que el volumen puede existir pero la volatilidad no a qué se refiere la volatilidad la volatilidad en el mercado es que tan rápido reacciona reacciona en ocasiones el mercado reacciona tan rápido que puede alcanzar esos objetivos en un instante por poner un ejemplo tenemos el mismo punto de entrada ahí está entonces el mercado sube mucho más rápido y cumple el objetivo en un menor tiempo ahí está una clave para determinar que existió volumen y volatilidad existió mucha más volatilidad tal vez haya pues existido el mismo volumen pero la reacción en el mercado es mucho más mucho más amplia esto significa que tal vez fíjese aquí vamos a poner un ejemplo supongamos que para presionar al precio para llegar a ese punto desde el punto de entrada cuántos traders se habrán metido pues supongamos que existían 10 traders y esos 10 traders presionaron al precio de tal forma que llegó hasta ese objetivo entonces en el segundo escenario pueden existir los mismos 10 traders pero tal vez metieron más dinero y el haber el haber metido mucho más dinero implica que el mercado reacciona mucho más rápido entonces cuando existe una ausencia considerable de capital pueden existir 100 traders metidos en ese movimiento pero con poquito dinero y eso no es lo suficiente como para estar presionando el precio en dirección alcista en muchas ocasiones eso suele pasar que se da una señal de entrada en el mercado y muchos entran muchos traders entran pero de una forma mucho más precavida mucho más conservadora y esa precaución si bien si presiona el precio en dirección bajista pero no lo hace de tal forma como si se metiera mucho más dinero entonces hay ocasiones en que existen muchos participantes pequeños en este caso traders y algunas organizaciones algunas empresas pero suele existir la ausencia tal vez de algún banco algún banco importante no está participando dentro de esos 10 traders dentro de esos 10 entidades que realmente estarían presionando con mucha más fuerza el precio entonces hay ocasiones en que eso suele darse los momentos no son los adecuados para estarse metiendo al mercado por la ausencia de algún participante grande entonces por esa razón en muchas ocasiones pasa esto de que las operaciones suelen tardar mucho más tiempo qué pasa cuando existe una entidad dentro del mercado que tiene el suficiente poder como para estar moviendo el precio en la dirección que se está moviendo actualmente el mercado pues bueno cuando pasa eso resulta que la operación tiene un resultado mucho más rápido usted va a obtener beneficios más rápido y obviamente el nivel de exposición se reduce el nivel de exposición se traduce como que tanto tiempo estamos metidos en el mercado a mayor exposición mayor riesgo se corre por qué razón porque está pasando el tiempo usted está dejando correr el tiempo y realmente eso no es tan conveniente supongamos que usted realiza una operación en un gráfico de cuatro horas o de una hora eso le exige un mayor nivel de exposición no de dinero el mercado no necesita de su dinero el mercado se estará moviendo con o sin su dinero entonces lo único que le exige a cambio es tiempo si usted está dispuesto a dar un seguimiento en estos gráficos de una hora o de cuatro horas pues usted debe de cumplir con ese seguimiento porque si deja a voluntad del mercado esas operaciones pues en realmente cuando usted esté realizando algunas otras actividades cuando vea el mercado pues ya se le habrá ido en contra o tal vez ya habrá dejado regresar la mitad de la posición hay ocasiones en que uno suele estar en más 50 pips y pasa que al que en el transcurso de algunas horas ya está en más 25 entonces esos detalles son los que usted debe de evitar si es que desea ser consistente en el mercado y para eso requiere obviamente de un seguimiento entonces regresando a lo que es esto de la liquidez en el mercado y la ausencia de alguna de estas dos variables podemos tener volatilidad pero sin volumen eso también se da con mucha frecuencia en el mercado la volatilidad sin volumen son reacciones rápidas en el mercado que implican un menor tiempo el tiempo nuevamente es clave para estar determinando estas condiciones de mercado y esto se da principalmente en las noticias en las aperturas de algunas sesiones cuando se dan algunos informes importantes el tiempo es algo bien importante entonces si usted se da cuenta o si usted ha logrado apreciar que en los gráficos de 5 minutos de un minuto suelen darse esos movimientos no es que sean ruidosos el mercado no es para nada ruidoso no le va a dar ninguna falsa señal lo que es falso es la interpretación la señal que usted obtiene de su propio sistema entonces el mercado finalmente se estará moviendo para donde le dé mejor en gana entonces esto de determinar la volatilidad se hace respecto al tiempo no que tanto dinero existe en el mercado o tampoco en base a algún indicador eso es lo de menos y además como le comentaba es imposible saber que tanto dinero ciertos traders están metiendo tal vez el broker el broker con el que usted está operando le proporcione esos datos pero para su desfortuna nada más le estará proporcionando los datos pero del propio broker no de la competencia finalmente existen muchos brokers y cada broker tiene pues ahora sí que es la competencia directa del otro ¿por qué razón? porque lo que desean son clientes y cada broker no va a tener acceso a los datos más que nada de volumen en cuestión de dinero de otro broker de la competencia entonces es muy importante que es imposible para empezar es imposible medir ese volumen en el mercado y como consecuencia también la volatilidad pero sí se puede observar esa es la ventaja de todo esto que sí se puede observar y tenemos una herramienta muy importante que es ahora sí el tiempo que usted invierte en estar ahí analizando el mercado usted puede darle digamos que en términos generales un valor al tiempo que usted está invirtiendo en el mercado pero realmente usted puede exigirle al precio que le dé un dólar por cada pip pero realmente a usted que tanto le cuesta estar ganándose un pip si usted considera que es adecuado estar una media hora o una hora para apenas ganar un pip pues entonces ahí ya es donde hay que estar analizando si realmente usted desea exponerse en el mercado porque esto es como cualquier negocio hay ocasiones en que van a existir buenos movimientos buenas ganancias y hay ocasiones en que definitivamente no hay nada a pesar de que todo parezca a favor de las transacciones entonces es muy importante el tiempo en el mercado y visualmente es importante saber detectarlo visualmente es importante esto sabemos que la volatilidad suelen ser estas reacciones en el precio pero también si carecen de ese volumen pues no se sostienen y vuelven a caer al punto de partida eso es clave importante en algunos movimientos fíjese que tenemos este ejemplo en la parte superior ahí está ese ejemplo que existió ahí pues existió volumen y volatilidad nada más que como estoy en un gráfico de una hora pues se ve drástico ese cambio de dirección se ve imposible que alguien lo hubiera capturado pero realmente no es así usted a lo largo de las sesiones va a comprender cómo se dan esos cambios de dirección tan repentinos y también capturar ambos sentidos en ambos sentidos usted debe de tener la capacidad de estarse moviendo o de que sus transacciones sean factibles entonces esto del tiempo es algo muy importante y lo vamos a seguir hablando en todas las sesiones fíjese que qué pasa cuando existe volumen y volatilidad cuando existe esa liquidez el volumen y la volatilidad cuando tenemos la suma de ambas variables pues da como consecuencia la liquidez en el mercado así de sencillo no tiene que complicarse con estar investigando lo que es la liquidez o qué tanto dinero se está moviendo en el mercado en este momento eso es imposible de saberlo nada más se ve reflejado en las velas en el tamaño de las velas mejor dicho porque esto tampoco requiere el uso de ningún patrón identificar ningún patrón de velas ni tampoco de ninguna figura chartista es importante saber determinar todo esto cuando existe estas dos variables juntas obviamente usted va a obtener beneficios y para eso donde existe esta liquidez en donde se da esa liquidez pues fíjese que también tiene una duración no siempre el mercado va a estar alcista ni tampoco va a estar bajista entonces en qué momentos suele darse esa liquidez pues si yo estoy en un time frame de una hora voy a observar esa liquidez en el gráfico de precios si a grandes rasgos tenemos que el mercado estuvo en un movimiento bajista entonces se sostiene se sostiene el movimiento bajista hay algunas pausas hay algunas reacciones rápidas entonces tenemos volumen fíjese aquí si comparamos este escenario ahí tenemos un movimiento rápido si comparamos ese movimiento con el anterior pues podemos observar que en el movimiento más reciente existió esa volatilidad y volumen porque se sostiene finalmente el precio no regresa no regresa hacia el punto de partida entonces en ese punto existen ambas existe esa reacción y en la parte anterior existen ambas pero no en la misma medida es lo que le decía tal vez no existe el mismo dinero no existe la misma cantidad de dinero que en el escenario más reciente entonces eso es importante para saber determinar el volumen y la volatilidad o la liquidez cuando existe cuando existe esa volatilidad en este caso tenemos la parte más reciente existen ambas también pero a una pequeña escala a una pequeña escala estamos hablando de gráficos de 5 minutos en gráficos de 5 minutos es posible ver esa liquidez en el mercado en la parte interna pero también es a corto plazo hay que saber determinar eso también que la liquidez que existe dentro de esas velas es a corto plazo para tener una referencia mucho más grande tenemos el gráfico de 5 minutos en este gráfico de 5 minutos podemos observar que el mercado se mueve en dirección bajista se vence el movimiento bajista y comienza uno nuevo un movimiento al alza y este a su vez también tiene una duración de qué pues de tiempo usted siempre debe de estar atento a qué tanto tiempo están o qué tanto tiempo el mercado hace ciertos cambios de dirección esto para qué pues para tener más o menos una idea de hasta dónde el mercado va a realizar ciertos movimientos supongamos que en este caso en la parte más reciente tiene una señal de compra si el mercado contiene la misma liquidez que en los movimientos anteriores ahí tenemos esos dos movimientos incluso un tercer y cuarto movimiento fíjese que en tiempo pueden resultar muy similares entonces usted hágase una idea de que aproximadamente esta cantidad de tiempo es la que usted va a tardar o la que el mercado mejor dicho va a tardar en obtener un cierto beneficio en esa cantidad de tiempo si al paso de unos minutos en este caso como estamos en el gráfico de cinco minutos si al paso de una hora o de dos horas el mercado no ha llegado hasta ese punto o algún punto un poco más conservador realmente a usted ya debe de entrarle esa duda existirá la liquidez o ya habrá una ausencia de la misma el mercado ya no estará reaccionando entonces eso es muy importante para no estar exponiéndose porque si el mercado supera ahora sí que el límite de lo que usted había previsto pues es altamente probable que esté consolidando que esté en una pausa entonces una operación que no tiene un movimiento adicional es importante que usted le esté ahí observando con mucho cuidado ya que hay que cerrar es altamente probable que usted tenga que cerrar esa operación esto implica que posteriormente tome mejores decisiones siempre usted debe de estar tomando esas decisiones y de estar determinando esa liquidez respecto a lo más reciente no tanto en el histórico esto si lo observamos a una escala mucho más grande en gráfico de una hora apenas representa el movimiento de las horas más recientes entonces un movimiento similar debe de darse en ese mismo transcurso de tiempo debe de darse prácticamente en algo muy similar como los escenarios anteriores y bueno si esto sobrepasa ese límite pues ya considere cerrar las operaciones eso es clave porque lo peor que le puede pasar a su operación no es de que se le vaya en contra no es de que se le vaya en contra y que le toque el stop loss eso no es lo peor que le puede pasar que es lo peor que le puede pasar a su transacción que quede atrapada en una consolidación eso si es peor porque porque además de que usted habrá perdido tiempo se supera el límite que usted había previsto tal vez usted le dé un poquito más de margen si supera ese límite que habrá perdido para empezar tiempo ahí usted ya estuvo perdiendo tiempo y lo pudo haber aprovechado para otras actividades y si usted se mantiene nuevamente o si sigue ahí en ese en ese movimiento tratando de que el mercado lo beneficie o le dé ese cambio de dirección si le dé el cambio de dirección pues aparte de que ya perdió mucho tiempo pues habrá salido en negativo y además si sale en positivo será de pura casualidad no porque usted haya realizado un análisis técnico suficientemente bueno para estar obteniendo esos beneficios eso sería más de casualidad y sería malo para usted es malo es malo cuando tenemos esas situaciones ya que uno suele acostumbrarse no es sano acostumbrarse a esa clase de situaciones usted siempre debe de estar firme en las decisiones que esté tomando y en qué tanto tiempo usted desea estar ahí en el mercado fíjese que aquí el precio pues finalmente si está subiendo eso significa que está dentro de lo que se ha previsto esto no necesita de estar midiendo absolutamente nada es 100% visual casi 100% visual observe esto desde el punto de partida hasta el punto más bajo hay que comparar esa liquidez en el mercado este movimiento si si el mercado contiene esa liquidez debe de cumplirlo en la dirección contraria prácticamente en el mismo tiempo aquí vemos que el mercado por lo menos hasta este instante va bien pero qué pasa si hay un cambio de dirección a medio camino estaría todavía dentro del margen de tiempo pero con peligro de que le quite muchos pips entonces qué es importante estar determinando en esta clase de movimientos pues la vigencia de los mismos esa vigencia que me permita salirme en el punto en el que definitivamente el mercado ya no desee seguir subiendo a pesar de que se encuentre dentro de ese margen de tiempo entonces es importante la vigencia a todo esto hay que agregarle esas líneas de protección esas líneas de protección que ayudan a dar ese seguimiento a todas las operaciones que usted realiza en el mercado sobre las líneas de protección las trataremos con mucha más profundidad en otras sesiones por eso es importante esto del volumen la volatilidad y como consecuencia la liquidez existió liquidez en ese instante en esos instantes que el precio estuvo alcista pues si existe liquidez empieza a darse la ausencia del volumen y que se puede el mercado puede seguir reaccionando pero ahora sin volumen y esas reacciones se verán reflejadas directamente con las mechas tenemos esas mechas que me dicen que ya existe una reacción en el mercado acaba de existir una reacción en el mercado pero no tanto así con volumen entonces hay algunos traders que se están saliendo están saliendo con capital ahora sí que muy considerable de tal forma que detiene el precio el precio no se detiene porque estén entrando ahora en venta eso no es así el mercado en ocasiones se detiene porque muchos toman utilidades y se salen ahora sí que del mercado eso es lo que representa ciertos movimientos hay otros tantos movimientos que realmente no es porque estén en venta es un abandono de posiciones y para ello siempre vamos a tener los primeros movimientos en el sentido contrario estos movimientos en el sentido contrario fíjese tenemos un movimiento bajista después esos movimientos en sentido contrario ahí existe un abandono de posiciones y los que no saben determinar esto pues obviamente entran en compra creyendo que ahora el mercado va a subir pero realmente no es así porque la liquidez es bajista existe liquidez bajista y un abandono de posiciones estos primeros movimientos que usted observa es abandono de posiciones desde la parte baja es un abandono de posiciones se va reflejado directamente en las mechas ahí existe esa reacción querer presionar el precio en dirección bajista esto se da en ambos en ambos sentidos vemos en la parte superior ahí tenemos en la parte alta esa esa mecha esa mecha que bueno se ha formado en esas en ese punto alto es una reacción únicamente tal y como lo que acabamos de observar en la parte más reciente en algún momento existió liquidez hasta el punto alto pero resulta que toman beneficios y le deja la sombra fíjese eso significa le deja la sombra le deja ese rastro de la reacción que existió entonces hay que interpretar las velas de otra forma y no necesariamente usted necesita aprenderse esos patrones de vela no es necesario pero lo que sí es muy necesario es estar interpretando el tiempo directamente en el mercado y hablábamos sobre el tamaño en las velas como lo vemos ahora sí que en este gráfico del euro dólar como se puede apreciar pues fíjese estas velitas que tenemos en la parte baja son muy pequeñas y después existe esa volatilidad esa reacción el mercado no sigue en un movimiento alcista si siguiera este este movimiento al alza existiría volumen o si siguiera en un movimiento hacia la baja también existiría volumen bajista o alcista pero resulta que el mercado no toma ninguna dirección a una gran escala no hay que confundirse en dentro de esas velas si existen esos recorridos si se pueden fíjese que aquí tenemos la parte más reciente solo son dos velas la parte más reciente y tienen bueno esas microtendencias tienen esos recorridos que si se pueden operar pero es porque a una pequeña escala existe esa liquidez en el mercado pero a una gran escala pues no existe esa liquidez en el mercado porque simple sencillamente el precio está sin dirección eso es muy importante saber determinarlo tenemos que esas pausas que hace el precio es la ausencia de la liquidez del volumen y de la volatilidad esas reacciones son eso son volatilidad con volumen si se sostiene el movimiento entonces ya teniendo en consideración todo esto y de el tiempo ahora usted debe de cambiar su perspectiva o su expectativa de las operaciones que hacen en el mercado cuando usted observe que su transacción está demorando pues mucho en obtener ciertos beneficios considere un cierre de la misma o considere que es lo que el mercado está esperando tal vez el mercado esté esperando a algún fundamental tal vez esté esperando a la apertura de alguna sesión o usted ya se encuentra prácticamente operando al término de algunas sesiones o tal vez se encuentre en el inicio de algunas sesiones y esa sesión se va a ver influenciada por las noticias entonces si es importante estar revisando también el calendario económico pero no para operar los datos no para operar esos resultados usted no tiene ni por qué estar profundizando en esos detalles pero si para tener como referencia si el mercado va a estar influido influenciado por esos fundamentales entonces todo esto del tiempo es muy importante para estar operando en el mercado y donde tiene mucha más prioridad el tiempo en donde existe mucha más prioridad pues en los time frames de un minuto y de cinco minutos de 15 minutos también por qué porque se le da prioridad a la sesión si usted está operando en una hora o en cuatro horas no se le da prioridad a la sesión así es que no importa qué hora sea para que usted esté tomando decisiones realmente no importa es totalmente irrelevante que usted esté profundizando en qué horarios es mejor para operar si realmente está teniendo como única referencia gráficos grandes entonces para usted únicamente existiría una señal de compra o de venta en el momento en el que la misma se esté dando y no importa que sea en gráfico de cuatro horas y tampoco importaría que se diera durante la sesión asiática esa señal o esos beneficios pueden demorar más tiempo porque usted los está observando en gráficos mucho más grandes y obviamente no le estaría dando ninguna prioridad a las sesiones de mercado entonces es importante que todo esto del tiempo usted lo lo pueda apreciar en gráficos mucho más pequeños fíjese aquí tenemos el gráfico de un minuto también se debe de saber medir esa liquidez respecto a estos time frames fíjese ahí tenemos unas pausas en el precio ¿a qué sé? ¿cómo podemos determinar esas pausas? pues cuando el movimiento ya no es el mismo que el anterior fíjese aquí también implica el tiempo punto de partida aunque usted no esté adentro del mercado debe de saber determinarlo el punto de partida hasta el punto de llegada y desde ese punto hasta donde vuelve a comenzar el movimiento fíjese que aquí ¿cuál es la diferencia? el tiempo tal vez el dinero no sea el mismo pero el tiempo es muy importante ese tiempo le va a estar dando la clave para evitar estar pues dentro del mercado si usted entra en una en una compra supongamos que entre en una compra en el gráfico de un minuto y ya excedió el límite que anteriormente usted tenía como como un punto de referencia pues entonces ya considere que definitivamente el precio no va a subir o ya ya se ha tardado y se aproxima un movimiento todavía mucho más fuerte esto también es clave para estar operando el mercado pero sobre todo la vigencia la vigencia que es un aspecto súper importante para estar operando el mercado y de eso vamos a profundizar en las próximas sesiones y de eso